Y se a quien informa que hoy viernes 25 de mayo a partir de las 2 de la tarde Abrirá nuevamente dos de las cuatro compuertas del sistema de vertedero de la central hidroeléctrica Sogamoso Con el fin de mantener niveles estables del envase topocorio A las 10 de la mañana hará un ajuste en la apertura de las compuertas Franky es uno de los 12 representantes de las comunidades aguas abajo de la presa La Tora De la central hidroeléctrica Sogamoso Interesados en desarrollar procesos de comunicación comunitaria Ellos operan los equipos de amplificación de sonido Instalados por Isagen en seis sectores Muy útil porque podemos comunicarnos como comunidad Necesitamos saber cuándo viene el vertimiento para saber si podemos ir a pescar o no Para saber si podemos estar cerca del río o no Una estrategia de información que sirve además a propósitos comunitarios El viernes 20 de mayo se realizará nuevamente modificaciones a los vertedores Un medio de comunicación muy buena porque por ese medio nos informamos de muchas cosas Acá en la comunidad cuando hay una reunión de la comunidad o cuando hay una reunión o un culto así avisamos La central hidroeléctrica Sogamoso tiene protocolos de actuación hacia la comunidad Con el fin de dar a conocer información relacionada con la operación de la hidroeléctrica De esta manera por ejemplo previo al vertimiento controlado se activa el plan de comunicaciones A cargo del equipo del programa de información y participación comunitaria PIPC Los canales de comunicación con las comunidades son variados Porque hemos logrado que en diferentes sitios de las comunidades alrededor de seis lugares diferentes Se tengan un mecanismo comunitario de comunicación que permite que ellos mismos interaccionen Y vean su vida a través de un programa de comunicación interno que se articula con nuestros sistemas de comunicación En estos momentos tenemos unas listas de 72 líderes comunitarios ubicados aguas abajo de la presa Desde el sector de la presa hasta la desembocadura del río Sogamoso en el Magdalena en Boca del Sogamoso En donde activamos esa red de llamadas y les contamos lo que está sucediendo alrededor de la central Para que la comunidad esté suficientemente enterada Pero esto lo hemos logrado gracias a que a un proceso de capacitación concertado con ellos Donde hemos buscado fortalezas entre ellos y nosotros para que así sus comunidades tengan un medio de comunicación Que les genere confianza Se llega a las comunidades a través de boletines de prensa Cuñas radiales, perifoneos, red de llamadas, whatsapp y relacionamiento directo Además de la información a través de los amplificadores de sonido Pero además visitamos a las comunidades, les contamos y les entregamos mano a mano A través de boletines impresos, información que a la comunidad le pueda interesar Las estrategias de comunicación hacen parte del plan de acción durante emergencias y contingencias PADEC De la central hidroeléctrica Sogamoso ¡Gracias! ¡Gracias!